Los chicos del colegio José de Arimatea ¿Están listos para el party, 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 party? ¿Contentos? ¡Sí! ¡Felices! ¡Sí! Gracias, gracias por esta invitación, de verdad, y qué alegría que apoyen al pueblo, que se saca el ancho trabajando, así que, gracias, gracias, de verdad. Y a Carlota. No te vas a olvidar, dijiste. No, 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 ya, mi manager ya les dio, tranquilo, ya les dio, ya les dio. Todavía queda mucho por hacer, no van a faltar muchos días, pero un granito de arena queremos apagado. De hecho que sí, eso es lo más importante, el Perú es grande y entre todos nosotros lo vamos a hacer más grande todavía. Muy bien, gracias, Yosimar. Perfecto, y ahora tenemos que compartir con ustedes algo muy especial. Ya Mario está con Chiquitos Flores y con los alumnos del Colegio José de Arimatea, porque tienen algo importante que compartir. Con la promoción ganadora, Chiquitos, miren lo que es. Y están con sus casacas y pronto tendrán su fiesta de promo soñada, gracias al performance. Ya la tuvieron, perdón, ya fue la fiesta, gracias al performance de Chiquitos en el baile, Chiquitos. Fue maravilla, fue maravilla. Los alumnos se portaron a mil, así que los felicito, si van a tener una promoción espectacular. ¿Cómo la pasaron en la fiesta, chicos? ¡La fiesta de locos! Lo que pasa es que Chiquitos fue el ganador de la fiesta de promo, efectivamente, y gracias a él y a todo su esfuerzo, bueno, los chicos de los alumnos del Colegio José de Arimatea hicieron esta fiesta maravillosa. El viernes fue, 24 de noviembre. Le pasaron las imágenes, pero yo las quiero compartir con ustedes, así que vamos a verlos. Tremenda juerga. Un medio de despliegue técnico, tres buses que transportan a la promoción ganadora de tu fiesta de promo, los chicos del Colegio José de Arimatea. ¿Están listos para el party, 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 party? ¿Contentos? ¡Sí! ¿Felices? ¡Sí! ¿Era la fiesta que soñaban? ¡Sí! Hemos llegado hasta la Casa Mágica, acá en San Juan de Lurigán, Chocampoy. ¿Está bonito o no está bonito? ¡Sí! O sea, chicos, ¡capite la cuerdra! ¡Qué lindo, total! Amiguita linda, cuéntame sobre todo esto. Chinito, te comento, es un local con más de mil metros cuadrados, alcanza para más de 300 invitados, muy aparte de los alumnos. ¡Ah, suya! Y con un juego de luces increíble. Y el catering, o sea, las flores, recuerditos personalizados con los nombres de cada alumno de la fiesta de promo. ¡Chiquito! O sea, Angie, ¡qué chocolate, qué chocolate! ¡Tres, dos! Papi, valió el esfuerzo. Valió el esfuerzo y no es la pena, no, de todos los chicos que se lo merecían. ¡Gilangi, hilangi! Lo vimos todos en la fiesta de baile y ahora vamos a disfrutar mucho. Brindis es por la promoción y le deseo lo mejor de aquí para adelante. ¡Salud! 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 ¡Se armó la hora loca! ¡Salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Me muevo en la disco! ¡No paro de saltar! ¡Por eso te digo! ¡La marcha sigue igual! ¡No! ¡Para, maldito! El broche de oro. Un galáctico ha llegado a su fiesta de promoción. ¿Se imaginan quién es? ¡J.P. el chamaco! ¡Los chicos del Colegio Arimatea celebrando su fiesta de promoción! ¡Los chicos del chamaco! ¡Segura, segura, 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 segura! ¡Chicos! ¿Sueño cumplido con su fiesta de promoción? ¡Sí! ¡Gracias, amante, quemante! Chiquito, agradecerte todo el compromiso desde el momento en que empezó el reality. Duraron 14 semanas. Fue impresionante. Nunca pensábamos que iba a durar tanto, la verdad. Yo estaba pensando en seis fechas nada más, pero igual fue impresionante. La captación de la gente también fue fenomenal. Y el cariño del público. Y bueno, la verdad que qué lindo terminar con esta linda fiesta que hemos compartido con ustedes. Te has dado el tiempo de llegar. Con Angie también. Los vimos ahí en las imágenes. Sí, sí, lo divertimos. No lo sueltan ni para la fiesta de los chibolos. Yo creo que le da un plus a todos los chicos para que el próximo año también generen esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te agradezco muchísimo. Y ahora quiero compartir contigo, con el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!